Mujeres musulmanas comparten sus experiencias de discriminación. Organización Benéfica ayuda a miles de judíos ucranianos a mantenerse calientes. Enviaron a juicio al obispo acusado de conspirar contra el régimen. Estas noticias y mucho más en nuestro minuto de libertad religiosa. Líderes del cristianismo, judaísmo e islam se reunieron en el Vaticano para firmar un acuerdo en conjunto en el que pidieron que los avances en la inteligencia artificial sigan principios éticos y respeten la dignidad humana. El movimiento anglicano de Ruanda participa en un proyecto, impulsado por su fe, para reforzar la cobertura arbórea del país y combatir la erosión del suelo que amenaza los bosques. El grupo canadiense de apoyo a los pakistaníes organizó un evento para que mujeres musulmanas relataran sus experiencias enfrentando la islamofobia, con el fin de proponer ideas para combatir el odio. La Organización Benéfica Red de Ayuda Judía de Ucrania ayudó a comunidades ucranianas a mantenerse calientes durante el invierno al distribuir más de 150 calentadores entre escuelas, sinagogas y centros comunitarios. En medio de la persecución por parte del régimen del presidente nicaragüense a la Iglesia Católica, el obispo Rolando Álvarez fue enviado a juicio por supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. Para más noticias como estas, no te olvides visitar nuestro Observatorio Internacional de Libertad Religiosa. Gracias. Gracias. Gracias.